La fuerza que mueve al mundo es la fuerza del amor Tú le has dado tanta fuerza a mi corazón Tú sientes como yo, tú sientes como yo, tú sientes mucho amor Siempre tendrás cariño, siempre tendrás mi amor Pero nunca te olvides de mi corazón Tú sientes como yo, tú sientes como yo, tú sientes mucho amor Iremos por el mundo solos tú y yo, gritando nuestro amor Nadie podrá separarnos más Triunfaremos con la fuerza del amor La fuerza que mueve al mundo es la fuerza del amor Tú le has dado tanta fuerza a mi corazón Tú sientes como yo, tú sientes como yo, tú sientes mucho amor